Vicente, porque tú prometiste muchas cosas, ¿por qué le quitas el triciclo a la gente? Están luchando su vida. Él no lo va a mantener. No están pidiendo marihuana, no están robando. Están trabajando limpiamente para que se haga una maldad la de ellos. Es de los otros ahí parados viendo. ¿Y por qué solo a uno le quitaron su triciclo? A mí no me grabó, pero no me dio permiso. A mí grabame. Yo no tengo miedo a nadie. Yo tengo bien puestos los calzones. Dile que Elena lo dijo. La Barbie leó el Medina. Ella lo dijo. Porque eso está malo que él prometió. Él prometió muchas cosas. Y eso es lo que está haciendo. Está muy mal lo que hace. ¿Usted está a favor del servicio este? ¿Ah? ¿Está a favor del servicio este? No, pero yo apoyo a la gente porque somos iguales, somos pobres. Y ese señor lucha con ese triciclo que tiene. Pasa a vender sus chicharrones diarios por mi casa. Para que le haga una mala. ¿Con qué mamá tiene su familia? Es lo que debe de visitar. ¿Qué es lo que le va a pagar a la gente? Él no está haciendo nada malo. Está vendiendo para mantener su familia. No está vendiendo marihuana. No está robando. No está haciendo una agonición. Porque también le agrava a los delincuentes que andan vendiendo marihuana. De vidas así. Eso deben de hacer. No hace maldad a esas cosas.